El término mudra es una palabra originaria del sánscrito que significa sello. Los mudras son gestos que realizamos con las manos y nos ayudan a transformar la energía de nuestro cuerpo. Tanto es así que en las culturas antiguas se dice que nuestras manos guardan un gran poder y tienen la capacidad de sanarnos, elevar nuestra energía y construir un bienestar general. Durante la práctica de yoga, el uso de los diferentes mudras nos ayuda a mirar hacia adentro, concentrarnos en nosotros mismos y a que fluya correctamente la energía que estamos moviendo. Según la medicina ayurvédica, el uso de mudras nos ayuda a nuestra salud en general, pero me gustaría resumirte 5 beneficios claves. Mejoran la concentración, promueven la relajación, equilibran nuestra energía vital, ayudan a nuestra salud en términos generales y nos conectan con lo divino. Esto siempre hablando en términos generales y para todos los mudras. Luego, cada mudra tiene sus características específicas. En el yoga y la meditación, a menudo se usan diferentes mudras junto con el pranayama, ejercicios de respiración de yoga. Generalmente cuando estamos sentados con las piernas cruzadas en sukhasana, virasana o padmasana. Los mudras también se llevan a cabo en la práctica física de las asanas o posturas de yoga. Según el ayurvédica, considerado el sistema de curación holística más antiguo del mundo y a menudo, descrito como la ciencia hermana de la yoga, la enfermedad es el resultado de un desequilibrio en nuestro cuerpo causado por una deficiencia o un exceso de uno de los 5 elementos claves. Se dice que cada uno de estos desempeña un papel específico dentro de nuestro cuerpo y están representados por los 5 dedos. El pulgar es el fuego, el índice es el viento, el dedo corazón es el éter o el espacio, el dedo anular es la tierra y el meñique el agua. Los dedos actúan esencialmente como circuitos eléctricos. El uso de los mudras ajusta el flujo de energía que equilibra estos diversos elementos y acomoda la curación. ¿Cuáles son los 3 mejores mudras para realizar en yoga? Número 1. El Jiyan Mudra. El gesto del conocimiento o la sabiduría. Para realizar este mudra debemos unir suavemente la punta del pulgar y del dedo índice, mientras que los otros 3 dedos simplemente están estirados, libres y ligeramente doblados. Puedes practicar este mudra en cualquier momento durante el día o mientras realizas posturas de yoga o durante la meditación. Este es uno de los mudras más usados en la yoga para la parte de conciencia y relajación. Es ideal para acumular energía mental, liberar el estrés, reducir los trastornos en el sueño, calma también los dolores de cabeza, libera presiones, limpia el estado de ánimo y muchos otros beneficios más que vamos a notar casi de inmediato en nuestra sesión de yoga con este mudra. Número 2. Vishnu Mudra. El mudra de la respiración y el equilibrio. El significado de Vishnu es equilibrio universal. Se usa para practicar el pranayama nadi, sodnana o respiración eterna. Puede hacerse con ambas manos, pero de hacerlo con una sola, se recomienda que se haga con la derecha, ya que simboliza la absorción de energía positiva. Usar este mudra nos aporta equilibrio y limpieza de los chakras, en especial de los tres primeros. Y es que los mudras y los chakras están también íntimamente relacionados. Número 3. Kali Mudra. El mudra de la destrucción. Kali es una diosa hindú que está relacionada con la destrucción. Ella nos ayuda a acabar con el mal, con aquello que ya no nos sirve para poder crear espacio para lo nuevo. Este mudra es utilizado en varias asanas, es decir, en varios ejercicios físicos. El uso de este mudra nos ayuda a enfrentarnos a los retos. Nos da esa fuerza interior que necesitamos para superar aquellos desafíos que se nos presentan y salir de ellos con energías renovadas. Es un mudra muy utilizado en la yoga como destructor de pensamientos negativos. Nos sirve para alejar todo el mal que esté relacionado con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestras energías. Es un mudra muy poderoso que te recomiendo utilizar con cuidado en tu sesión de yoga. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estos tres mudras específicos para la yoga. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos tres te gusta más? ¿Y cuál has utilizado con más frecuencia dentro de tus sesiones de yoga? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.